Suscríbete a nuestras redes sociales como Esencia Llanera Arpa de Venezuela por Esencia Llanera Arpa de Venezuela Este amor de fantasía convirtió la vida mía en una triste rochela Se acabó el amor bonito, lindo, tierno y exquisito que parecía de novela Hoy de aquella fantasía que dejó una triste estrela Yo no entiendo la razón, si no me tienes amor entonces ¿por qué me celas? A mi corazón blandito que ayer le daba besitos hoy le estás dando una pela Por favor déjalo en paz no importa que no te duela Este amor me enseño a mí que la vida es una escuela Y que no hay amor perfecto también lo decía mi abuela Cuando uno tiene un amor otro te lo desmantela Y te deja dando tumbos como un motor sin propela Yo casi me volví loco cuando me dejó Marcela Cuántas veces por su culpa pasé las noches en vela Y sin comer ni beber me parecía un sentinela Caminando por las calles sin zapato y sin franela Música 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 Cuando una mujer nos mima, nos abraza y nos da besos Ese amor es de novela Uno siente por segundos que es el más feliz del mundo Y de toda Venezuela Cual pajarito escapado que por las alturas vuela Música Pero cuando nos traicionan Sentimos como si al mundo se nos prendiera en candela Se nos baja la tensión y hasta el mismo corazón Va palpitando a capela Como bestia desbocada que no hay como contenerla Sin embargo para mi la mujer es una perla Rosa linda del jardín, dulcecito de ciruela Algo tan lindo y precioso que hay que adorarla y quererla Y nunca causarle daño, más bien hay que protegerla Música Es el único capricho que mi alma triste revela Cuando una me dice adiós, otra viene y me consuela Las negritas, las catiras, las morenas y el canela Las tres me dan la dulzura de miel de arica y panela Música 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 Gracias.